El presente video tutorial desarrolla la forma en que se debe realizar la estructuración del informe para el plan de investigación que están llevando a cabo. En primer lugar debemos hacer hincapié que estamos usando el formato que tiene la institución para los informes de proyectos en el caso de sustentación para optar de título profesional. Por tanto la carátula debe tener los contenidos mínimos siguientes, denominación del año que transcribiremos a Word, carrera profesional, nombre del proyecto, diremos que es un trabajo teórico práctico y en este caso cambiaremos este espacio y pondremos que es una investigación tecnológica. No olviden enmarcar el título de su proyecto y luego afirmar que se está realizando una investigación del tipo tecnológica. Pondremos luego nuestros datos personales o viéndolo para optar el título profesional dado que este es un trabajo de investigación y por fin terminaremos colocando el lugar. No olviden que debajo de la denominación del año debe estar asignado o incluido el logo de la institución. Terminado esto procedemos a insertar una nueva página que sea totalmente separada de esta. Para ello no basta con hacer enter porque solo generaríamos nuevas líneas de escritura. Lo que necesitamos es crear una nueva página así que hacemos control enter lo que genera una página aparte nueva para iniciar con el tema de la estructura del documento. La estructura del documento no es otra cosa más que la que está presente en la segunda hoja o anexo número 4 del formato del informe de investigación. Así que lo que podemos hacer para crear nuestra estructura es copiar directamente todos los elementos. Control C, control C, control V y ya tenemos una estructura básica para empezar a trabajar nuestro informe. Es cierto que debemos hacer ciertos arreglos de la parte básica que va a servir para realizar la estructura de nuestro informe. En este caso lo que se necesita es asignar estilos a cada una de estas partes de manera tal que luego nos sirvan para generar el índice o relación de temas con Word de manera automática. Para poder hacer posible el índice automática en Word necesitamos asignarle estilos los que se encuentran en esta parte superior derecha de Word. También utilizaremos la numeración en Multinivel y se encuentra a disponibilidad de nosotros en este comando. Nosotros usaremos este estilo por cuanto se ajusta a lo que normalmente se estila tener en un informe de investigación. Añadiendo algunas cosas que procuren un mejor ordenamiento de los temas y sub temas de nuestro plan de investigación. Entonces recuerden que en este caso los títulos principales de nuestro plan de investigación son este y este. Que en realidad reúnen los tres principales capítulos que son parte de un plan de investigación. En primer lugar el capítulo 1. Para asignarle un estilo antes debemos asignar la numeración. En este caso la numeración, vuelvo a insistir, es de este estilo. Como pueden ver, se ha asignado el número 1 a este título. Debo entonces corregir algunas cosas porque se trata del capítulo 1. Así que le hacemos un clic derecho y nos vamos a numeración. Y luego hacemos clic aquí donde dice definir nuevo formato de número. En este caso, podremos agregar la palabra capítulo en nuestra numeración. Para que consecuentemente, a medida que avancemos, la palabra capítulo se repita antes del número para cada uno de los títulos. Aceptar. Como pueden ver, ya está arreglada de esta manera y podemos fácilmente hacer los cambios que queramos. En general, el texto total de nuestro informe debe ser en el formato Arial, tamaño 11, espaciado a 1.5. Debemos ampliar el tamaño de la fuente en el caso de los títulos, que para nosotros pudiera tener un máximo de 14 para los títulos. Ven que solo le doy formato a este título y no a los demás, por cuanto primero doy formato a este para luego hacer que esto sea un estilo. Inclusive, voy a hacer que sea centrado, porque los títulos de cada capítulo deben ir centrados. Para ello entonces los centro. El segundo tema es poner numeración a la siguiente parte. En este caso, tengo que hacer esto. Sería el capítulo 2, pero no es cierto. Como es ahora 1.1, porque se supone que es el subtítulo del primer capítulo, entonces hacemos clic en aumentar sangría. Inmediatamente la numeración cambia a la numeración de un subtítulo 1.1 y al cual también daré formato. Sobre todo en tamaño, negritas, para provocar que todo guarde relación y no tengamos ningún problema. Como pueden ver, la numeración ha tenido que cambiarse en tamaño de fuente de manera individual. Hecho esto, todo lo demás debe seguir el mismo proceso. Por eso, dado que este es un subtítulo del subtítulo, debo borrar, enter y hacer un clic en aumentar sangría. Como pueden ver, la fuente se acomoda a lo anterior y debo cambiarla a una fuente más adecuada, que en este caso es 11. Lo otro que debemos hacer es también cambiar el estilo de justificación o alineación de texto. En este caso, necesito que esté justificado para que se alinee todo hacia la izquierda y no tengamos ningún problema. ¿Listo? Bien, otra situación de cambio. Tengo que tratar de que, en este caso, la numeración continúe con una sangría adecuada. Por lo tanto, esto requiero y necesito que se pegue lo más posible a la izquierda. Así que, habrá que ajustar las sangrías de lista. Por lo tanto, me pone en el nivel 2, estoy justo en el nivel 2. Y la sangría es esta, ¿no? Sangría de texto en 1.4, dice alineación 0.63. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la alineación es 0.63. Si la agrego, más tamaño, miren lo que pasa con la numeración aquí arriba. Y si la retiro o le disminuyo, la sangría está justo al borde de la hoja o al inicio de la escritura en la hoja. Y me quedo muy bien ahí. Sangría de texto en 1.40, esto lo dejamos como está para permitir una mejor visibilidad del tema de la escritura. Y listo, aceptar. Hecho esto, el tercer nivel no necesita cambio alguno en la sangría y queda como está. Ah, si existiera un cuarto nivel, tendría que hacer los mismos pasos que hice hace un momento. Cuidado, debemos hacer en negritas todo lo que estamos trabajando, dado que sin eso no se puede continuar. Bien, ya puse formato a los tres principales elementos de título, subtítulo y otro subtítulo en este mi esquema para el plan de investigación.